Seguimos conversando con nuestra gente acá en el WhatsApp, reportando el tránsito y a la vez dejándonos saber que es lo que a usted el día de hoy no le importa. Dice por acá... Muy buenos días, mi gente. Saludos para todos. Llegó él. La 93 está suave, fregada. Qué bueno. La que llamó de Mondongo, que me dé la dirección con unos frititos. Oye, pero verdad. Yo lo hago los fritos. ¿Y el arroz? ¿A esta hora? ¿Qué hay? Con café. Pasen buen fin de semana, mi gente. Los quiero a todos. No, pero aquí tenemos una gente con un estómago, pero un estómago... Pero que Dios se lo bendiga. Dios mío. Y ella dijo con aguacate también. Porque déjame decirte, María González, yo te dije que una vez yo estaba en la ciudad de Nueva York, salí de un B&B como a las cinco y pico de la mañana. Y hay un restaurante, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, porque el humo no me daba para acordarme de eso. Y arrancamos para allá y es verdad, le dimos durísimo a todos los que había ahí. Yo no como Mondongo, yo no le di al Mondongo. Pero siendo caldo que habían ahí, le dimos a todos. Yo terminé dándome unas palanganitas de espagueti con trozos. Míralo ahí, con trozos a piada. Pero que yo no me levanté de mi cama a comerme eso, ma González. Ah, como hace la gente que se va a comprar. Es lo que te digo, levantarse ahora y encontrarlo en la nevera y calentarlo para comérselo. Ahí es que yo veo la diferencia. Es que el Mondongo tiene mucha grasa. Es lo que te estoy diciendo, pero tú después de una noche de bebida, me acuerdo yo que nos bebimos tres potes de chivas entre cuatro tigres. Dios santo. Ya usted sabe cómo estábamos nosotros de Romo, hasta el tope de Romo. Qué fuerte. Sí, porque dicen que el alcohol corta la grasa. Oye, la mentalidad del borracho. No, 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 es que la grasa corte el alcohol. Ah, ok, algo así. No, al revés. Ah, mamá. ¿Y qué me lo dice por aquí el bochada? Buenos días, Emma, Barón de Chau. Buen día. Buen día, pollo. Me enseñan al pollo, por eso a lo mejor casa me han botado. Emma, pero cuando era pobre el barón se metió en un paquete y está ahora con un toto ni yuca. Pero de piel, tú. Está bueno, tiene una verdad buena, es incendio. Cuando era pobre. Gracias, Barón, por recordarte. Sí, mi amor, porque ahora es yogur, granola, blueberry. Pero es que no están entendiendo el punto, Emma González, ya yo lo dije. Ajá, que usted no se levanta. Levantarme de mi cama, y que calenté unos paquetes con yuca. Coño, yo lo veo fuerte eso. Con cachú. Pero si estamos en Bembé, me dan las 7 de la mañana yo en Chercha, y eso es lo que hay, yo le voy a meter mano sin pensarlo dos veces. Pero no di que levantarse, déjame que comemos unos paquetitos. No, di que no, así no, bárbaro pollito. Yo sé que usted me conoce de antaño, pero usted sabe que yo no soy así. Usted no es como un truco. Están desesperados, ¿no? Buen día, vacilando en la mañana, hello. Buenos días, manito, buenos días, Emma. Hola. Ella sabe lo que yo estoy hablando, de amanecer así, ve la luz del sol y come. ¿Qué, pa? Oye, Barón, lo mejor del mundo es comerse un morgan dule. Acabaito de levantar el calentadito del día. Hoy del día. No, no, pero es verdad que tienen un estómago, gracias, mi amor. Yo pensaba que ya iba a ser la historia de una vez que amanecimos en su casa y nos cayó una nevada y después nos pusimos a cocinar. Cuando salía el sol, nos pusimos a cocinar. Eso es diferente, pero de que levantarse de su cama uno, ir a la nevera, déjame ver. ¿Qué es lo que es la nevera? Ah, un montón de lo que hay. Ok, vamos, 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 no. Dice por aquí el watch out. Buenos días, bueno, Dígame, Barón. Dímelo. Barón, yo tenía una amistad de peruanos. Que ellos decían, di que ahí, me decían, hijo, ¿cómo es posible que ustedes puedan comer y que esos tres golpes, mangú, huevo, salami por la mañana? Y a las 12 en punto, entonces, comerse un plato de arroz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le caben tantas cosas? Ajá, tanta comida. Porque nosotros no podemos comer esto por la mañana, pero a las 12, ¿qué? Cómese su arroz. Sí, al dominicano. Ya es diferente, ya es diferente. Tú no le das arroz a un dominicano y creen que en tu casa están pasando hambre. Bueno, mi mamá dice que el día que ella no come arroz, siente que no come. Señor, que si en una casa no hay arroz, es porque dice que la economía no está muy buena. Bueno, dice por aquí el watch out. Buen día, mi gente bella, buenos días, Barón, Gemma y Abuela. Feliz viernes. Gracias, mi brócoli, gracias, gracias, gracias. El positivo de nuevo dice por aquí. Yo como, cuando me acabo de levantar, pero cuando te vayas a caos, sí, pero el caldito, yo no me como los plazos, nada de eso vibre. No, el caldito. El caldito, me lo bajo. A mí tiene que poner mi plata. Hay gente así que tú lo vendes madrugada. Coño, fuerte. Pollito, no seas cobarde, mande la nota, venga, lo estoy esperando. ¿Por qué la borró, eh? ¿Eh? Es mentira, es mentira. Vamos a la pausa, regresamos con nuestro brócoli y el pescador de Barulla, ya que mandaron nota de voz referente al tránsito y el tema que estamos cogiendo esta mañana. Esa vaina de comer pesado, de franito. A fuerte eso. Ya volvemos, no te muevas. No te muevas.